Hay alerta roja en los Estados Unidos por el acecho de estafadores que engañan a esos compradores de vehículos usados. Fíjense que los delincuentes están usando el viejo truco de cambiar el odómetro de los carros con el fin de obtener mayores ganancias. Juan José Méndez está en Los Ángeles con esta advertencia. Buenas tardes, Juan José. Adelante, te escuchamos. Lourdes, Jessy, las autoridades están señalando que los estafadores están operando principalmente desde Facebook y le recuerdan a la población que no se ilusionen por el millaje de los automóviles porque podrían terminar estafados. Cada año, casi medio millón de vehículos se venden con lecturas de odómetro falsas, según un estudio del gobierno, costándole a los estadounidenses más de mil millones de dólares. Por eso, este mecánico recomienda siempre revisar el historial del vehículo a través de Carfax, que le indica el millaje real del vehículo. Yo recomiendo que antes de comprar un carro lo lleven a un taller para que le hagan un chequeo general. Y como te digo, si le han alterado las millas al carro, uno se puede dar cuenta en la suspensión del carro, ¿entiendes? En las llantas, en el rodado de las llantas y todo eso, uno puede chequear el líquido del aceite. Rachel compró un auto usado a través de Facebook en 6,400 dólares. Ella creía que era el regalo perfecto para su hija en su cumpleaños número 16, pero se convirtió en una pesadilla. Le dijeron que tenía solo 90,000 millas, pero la realidad era otra. Mi esposo estaba conduciendo el vehículo. Inmediatamente dice que algo anda mal con el auto. Presiona el botón para arrancarlo y nos salió que tenía 210,000 millas. Similar situación le sucedió a Alex Díaz. A través de redes sociales compró un auto en 5,000 dólares con supuestamente 122,000 millas. Tras percatarse que fue estafado, buscó al vendedor, quien jamás apareció. Cuando ya fui a ponerlo a nombre mío, el carro tiene 216,000 millas. La escasez de cadena de suministros en autos nuevos impulsa un número récord de estadounidenses en busca de autos usados, aumentando los precios. Por ejemplo, el precio promedio de un vehículo usado es de 27,000 en comparación con 20,000 antes de la pandemia. Expertos aseguran que hay maneras de cómo protegerse de una estafa. El odómetro se puede manipular de dos maneras, una física y la otra de manera electrónica. Cambiar el millaje de un vehículo es considerado un crimen federal que podría acarrear cárcel y multas. Lourdes, Jessy, regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Juan José. Y queremos extender que los expertos también recomiendan que si usted está comprando un auto en línea, analice muy bien el perfil del vendedor. Y por supuesto que para eso hay muchas aplicaciones, páginas de Internet que lo pueden ayudar. Y si usted nota alguna irregularidad o actividad sospechosa, pues la sugerencia obviamente es reportarla de inmediato a las autoridades. Gracias.